1.300 soldados de la 2ª Brigada del Ejército prestarán seguridad en 169 puestos de votación de Atlántico, Magdalena y Bolívar. Elcibeleño, buenas noches. Muy buenas noches, pero bueno, estas elecciones serán vigiladas en la región Caribe colombiana por cielo, mar y tierra. La Fuerza Naval del Caribe también dispondrá de 3.000 hombres quienes se encargarán de vigilar todos estos comicios electorales en cuatro departamentos de la región Caribe. Estamos hablando de Bolívar, Córdoba, Sucre, San Andrés y Providencia. Esto por un lado, ya pasando a Barranquilla, serán 2.000 los hombres que se encargarán de hacer control y vigilancia en 207 puestos o despuestos de votación en Barranquilla y su área metropolitana. Asimismo, se dispondrán de 70 fiscales quienes se encargarán de hacer efectivas órdenes de captura en los sitios en donde hay riesgo electoral detectado por la misión de observación. 1.300 hombres de la Segunda Brigada del Ejército vigilarán la jornada electoral en los departamentos de Atlántico, Magdalena y cuatro municipios del sur de Bolívar, donde tiene competencia. Tendríamos en el departamento del Atlántico 203 hombres, en el departamento del Magdalena 880 hombres y en los cuatro municipios del sur de Bolívar 226 hombres. Entre tanto, la Fuerza Naval del Caribe realizará dispositivos aéreos, terrestres y marítimos en los 224 puestos de votación ubicados en Bolívar, Sucre, Córdoba y San Andrés y Providencia. Especial atención nos genera el CITREP número 8 de la subregión de los Montes de María. 15 municipios, siete de ellos en Bolívar, ocho en Sucre, para que cada uno de los Montes Marianos vote seguro. Por su parte, en Barranquilla y su área metropolitana habrán 2.000 uniformados de la policía. Nuestra Policía Nacional cubrirá de manera especial los 4.599 mesas a lo largo y ancho de la metropolitana. Adicionalmente, contarán con el apoyo de 143 miembros del Ejército en puestos mixtos de observación en vías.